Hoy el parque amanece envuelto en una rutina diferente, en un ir y venir de cienfuegueros que buscan ser los primeros en comprobar si en los estanes que hoy habitan esta plaza se hallan los textos de su preferencia. Comienza así la edición 29 de la Feria Internacional del Libro en Cienfuegos, que se dedica a la República Socialista de Viemland y a los intelectuales Ana Cairo y Eugenio Hernández, así como al aniversario 20 del sistema de ediciones territoriales. Pudiera estarles recomendando la historia del Centro Dramático de las Villas, de la autora Senaida Rodríguez Rosa, que se va a estar presentando en los Jardines de la Unidad, en el programa Leer la Historia. Les estoy recomendando también el cancionero de Ariel Barreiro, Entre el Libro y la Espada, que es un libro de la asociación Hermanos Ahí, que se va a estar presentando el jueves a las 5 de la tarde en el Centro Cultural de las Artes Ben y Moren, en el espacio Dios y los Locos. Además de la comercialización de libros, se desarrollarán varios espacios complementarios, como Dios y los Locos, dedicado a los jóvenes, el pabellón infantil y el programa profesional. Este año vamos a tener un programa que se incrementa, que es el programa Leer la Historia. Un programa que está conducido por Orlando García Martínez, nuestro presidente de la Unidad, y es un programa que quisiéramos recomendar a todos a partir de lo bien pensado, lo bien organizado que ha estado y viene a preservar, a mantener, a rescatar nuestra memoria histórica. Quisiéramos recomendar también a todos los jóvenes el pabellón juvenil, una plataforma que se ha emplazado en las áreas del Parque Martí, una plataforma juvenil que viene un poco a suplir aquellas demandas de la población, aquellas demandas de nuestros jóvenes, de que después de las 6 de la tarde el parque se nos moría. Bueno, pues es un espacio muy interesante, un espacio organizado por la HS, se llama Videoteca Si Volvieran los Dragones. Al acto inaugural de la feria asistieron las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio, así como escritores e intelectuales invitados. Anai González Figueredo, Notisur.